¿Aprovechando la pileta? Sí, sí. ¿Con mis hijos y mi mamá? Está bien. ¿Y unas amigas? ¿Social Nacional o viene? Sí, sí. No, no, Sociedad Nacional. ¿Cómo está el agua? ¿Bien? Bárbara, espectacular. ¿Cómo la trata el sol? Porque hoy está picante, ¿no? Sí, pero estamos a la sombra. Acá tenés para los que vienen a tomar sol, semisombra y sombra. ¿Y el programa es quedarse toda la tarde, parte de la tarde? Hasta que aguante el viento. Porque me parece que se ve una tormentita, tipo siete y media, creo, ocho. Ya hay tormenta. Y no hay aguas vivas. No hay aguas vivas. Bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante, sí, sí. Porque ya me dijeron de otras zonas que está repleto hoy. Lo importante es cuidar a los chicos, ¿no? La función es cuidar a los chicos. Sí, sí. Y acá es bárbaro. La verdad que está muy tranquilo el club. Vine con un amigo y una amiga. Está bien. ¿Se van a quedar toda la tarde? Sí. ¿Son socios del Nacional? No, yo venía antes al Nacional. Ah, gracias mucho entonces. Sí. ¿Y cómo está el agua? ¿Está linda? Sí. ¿Hace mucho venís al Nacional? Sí, sí. Sí, yo venía desde chiquito a la colonia. ¿Con quién viniste hoy? Con mi mamá y con unos amigos. Está bien. ¿Mamá dónde está? Está por allá. ¿Está por allá? ¿Está tomando sol? Sí, sí, está tomando sol. ¿Y se quedan toda la tarde? Sí, nos quedamos toda la tarde. Escuchame, ¿y qué trajeron para comer? Generalmente traemos frutas, cereales y todo para comer. Bien, bien, para alimentarse entonces. Sí. Bueno, al agua. Chau. Chau. Esta tarde acá... Porque recién llegás, ¿no? Son cuatro y medio. No, recién llego Teredé y Mate a la tardecita. ¿Con quién venís? Hoy vine sola. Sola. Y siempre me encuentro con gente acá. Bueno, hay amigos. Sí, siempre. ¿Socia del Nacional? Pago la pileta directamente al mes. Está bien. ¿Y hace mucho que venís? Todo el mes. Estuve viniendo desde diciembre, desde el 20. ¿Y años anteriores? Años anteriores he venido al anteaño y sí, siempre. O sea, es re lindo predio. Cuando la nena era chiquita venía, así que sí. Está bien. Bueno, voy a disfrutar del sol. ¿Hubo vacaciones? ¿Va a haber? Va a haber el mes que viene. El mes que viene. Mientras tanto, disfrutar en la pileta. Sí, sí. ¿Hace cuánto? ¿Socia del Nacional o viene como invitada? Sí, sí, socia del Nacional. Hace bastante, hace como cinco años, más o menos. Sí, hace bastante. Bueno, el complejo está muy lindo, se lo ve bien, ¿no? Está muy lindo, todos los años venimos. Y la verdad que lo disfrutamos un montón, porque para los chicos yo tengo a Facundo de 13 y a Julieta de 7, así que hay piletas de distintas profundidades, así que re lindo. ¿Es parte del verano o hay planeado irse o ya se fueron? Ya nos fuimos. Nos fuimos a Monte. Bien. Y ahora de regreso, febrero, pasamos el calorcito con la pileta del Nacional. Hay que pasar todavía febrero, parte de marzo. Sí, ya marzo arrancando los preparativos para el cole, pero bueno, seguramente febrero acá. ¿Con su experiencia hay mucha gente? ¿Se espera más? Generalmente los fines de semana hay más gente. Y en enero está más tranqui, por ahí en febrero se llena más. Gracias. Gracias. Gracias.